Esta semana los chicos de Alta Peli nos traen una entrevista exclusiva con John Bertal en su paso por la Argentina. Este actor norteamericano que se hizo famoso por sus participaciones en The Walking Dead y en películas como El Lobo de Wall Street, vino a presentar Daredevil, la nueva serie producida por Netflix. ¿Cuánto sabías de The Punisher antes de tomar este rol? Estaba consciente de él, pero no mucho. Nunca he leído el cómic antes. Desde que he escondido en las escuelas de libros en todo el mundo. He leído el cómic antes. Especialmente The Punisher Max series, Garth Ennis' line. Eso es lo que he respondido con la mayor parte de los cómics. Sé cuánto significa este personaje a los fans de libros, y eso es algo que respeto mucho. ¿Has visto los últimos tres películas? ¿Tienes algún favorito de The Punisher? Me encanta todos los tres películas, por diferentes razones. Me encantan los dos. I like all three, y me encantan los tres. Lo que lo hacemos es cambiando. Tienes horas para contar esta historica. Tienes una oportunidad de hacer una historia de origen. Creo que tenemos la oportunidad del tiempo para investigar quien este hombre es, y hacerlo evolucionando y evolucionando. El hombre que se trata de la historia, el Frank Castle que se encuentra en el principio de Daredevil, en el segundo. No es un hombre que se preocupa con la verdad o la moralidad. No es interesado en la parte de la criminalidad de Hell's Kitchen. Se trata de encontrar la gente que mató a su familia y mató a su familia. Es lo que es lo que es sobre. El Downtown Office thinks que hay nuevos players en Hell's Kitchen. El Downtown Office dice que el shooter es independiente. En el final del primer episodio, hay una gran escena de lucha entre tú y Daredevil. ¿Es todo tú? ¿Tienes sus propios? Yo hago muchos de ellos. Es interesante. Es una gran lucha de lucha en ese programa. Mi double es un hombre llamado Eric Linden, que es maravilloso en lo que hace. Lo que hacemos en ese programa es que tenemos una gran escena de lucha en un escena de televisión. Así que estamos razonando el álbum todo el tiempo. Así que no se trata de quién lo hace lo que. Es decir, cómo lo hacemos. En el tiempo y tenemos que colaborar y trabajar juntos. Y, por el final, somos un gran equipo. Y estoy muy orgulloso de ser parte de ese equipo. Eso es todo lo que tengo. Gracias. Gracias. Entraigo. Estén cool, hermano. ¿Por qué haces esto? Porque creo que eres una jornada de des помогencia. Creo que eres un hombre con quien no puede finalizar el trabajo. Pero creo que eres un caballero. Sabes que estás un mal día lejos de ser yo. Electra.